...y se fue la pelota votando por encima de la portería del Real Madrid. Va a llegar la jugada del gol... ...en el envío de Villarroya sobre Yekini... ...y el zapatazo impresionante del internacional nigeriano... ...ante el que nada pudo hacer el portero del Real Madrid, Santiago Cañizares. Era el minuto once y medio de la primera parte... ...y el delirio en las gradas de los aficionados... ...y el efecto óptico hacía ver que podía ser gol pero no lo fue. Y Yekini después en otra oportunidad del Sporting... ...y soberbio Santiago Cañizares. En el descanso, Real Sporting uno, Real Madrid cero... ...cuando vemos de nuevo la última oportunidad de la primera parte... ...en la soberbia intervención del portero. ...y ya hablaremos sobre este tema porque el Madrid lo tiene que corregir. Esa es una demostración, atención a Yekini, el disparo, ¡golazo! Después del servicio de Villarroya ha robado otra pelota el Sporting... ...justo en el momento en el que hacía hincapié nuestro comentarista hoy... ...Mariano García Remón. Y Yekini ha lanzado un soberbio disparo... ...ante el que nada pudo hacer Santiago Cañizares. En el minuto once y medio sube el primer gol al marcador... ...y el gol es el del Sporting. ...y un golazo además, ¿eh? Estábamos hablando de Yekini y del fútbol africano. Este jugador fue el designado mejor jugador en África... ...y es una pena que cuando llegó aquí al Sporting de Gijón... ...venía de una lesión en Wembley... ...y se hizo precisamente, mira aquí está la jugada de Julio Salinas... ...que la da bien, pero fíjate que bote más alto tiene el balón, ¿no? Y el golazo, el gran golazo de Yekini, ¿no? Un goleador, un goleador tremendo, ¿no? Y te comentaba que cuando llegó al Sporting resulta que se lesionó con Nigerian Wembley en la banda. En el equipo que dirige Fabio Capello. Yekini, el autor del gol que campea en el marcador. Ahora hemos visto en esta primera parte un Sporting muy motivado. Bien, es lógico que haya motivación en todo... ...porque cada cual quiere ganarse el puesto y porque enfrente está el Real Madrid... ...y si no te motivas... El técnico del Sporting que vence por 1-0 al Real Madrid. Dos cargastellanos adelante de su equipo, aunque también se juega en función de los demás. Y es, sí, hay jugadores diferentes, pero está clara una cosa... ...que conoce cómo hablar 4-4-2. Claro, es que él, como también juega con un 4-4-2, sabe lo que le hace daño a su propio equipo, ¿no? Benito Floro sabe que a su propio equipo le hace daño una determinada manera de jugar, ¿no? Y acá, Yekini se incorpora ya también, Ricardo Vango enviaba a Yekini hacia Salinas. Ha habido falta de Luis Milla y también de Fernando Hierro sobre Rashid Yekini. Vemos que cuando el Real Madrid tiene que jugar muy cerca de su área pierde... ...ahí le vemos como la garra. Pero pierde la pelota con más facilidad que cuando juega en el campo del Sporting. Y es porque juegan con más nerviosismo, no están muy seguros todavía con balón. Sin embargo, cuando hacen jugadas de ataque, que tienen que mover la pelota, la mueven con mucha más veloz. De la segunda parte. Juega el Sporting, qué bien. Ahora Tomás ha salido de la marca de Secretario. Va a llegar Yekini. ¡Gol! ¡Sensacional, Yekini! Miren cómo lo festeja. Cómo lo festeja Rashid Yekini. Qué bien Tomás deja atrás a Secretario y envía un pase soberbio para un testarazo sensacional. Enhorabuena a Yekini, pero enhorabuena a Tomás, ¿no? Vamos a ver la repetición. Si se ve el pase de Tomás. La jugada que hace, levanta la cabeza y le dice a Yekini, mira, ahí puedes rematar tú. Y luego él, claro. Vamos a ver la jugada, porque merece la pena, ¿eh? El cambio de pierna. Y ahora mira cómo levanta la cabeza. Mira ahí justo cómo levanta la cabeza. Y ve a la entrada de Yekini. Y luego él, claro. Luego ya el largote de goleador. Pero yo, de verdad, enhorabuena a Tomás. Porque ha marcado toda la suerte de lo que tiene que ser un gran centro. Ha rematado con la cabeza y con el corazón. Oh, qué gol ha marcado Yekini. Sporting 2, Real Madrid 1. Marcó en el 22 Yekini. Estamos en el 23. Qué bonito partido. El segundo trofeo Villa de Fijón en el que se impone el Sporting. Yo no me cansaré. Y si puede, habrá que repetir el Sporting cuando llegue al entrenador, ¿no? A Bide le he tenido que mantener, le tuve que mantener contra todo el público precisamente porque se venía abajo. O se viene abajo, pero tiene una calidad en las botas que realmente es una pena que este jugador se pueda perder con la izquierda que tiene. Ahí está el Sporting recuperando de nuevo. Ha entrado Víctor Pormillato. Muy buen partido. Y del que se espera mucho. Mientras en un instante se va a proceder a la entrega del trofeo. Será Vicente Álvarez Areces, alcalde de Fijón, quien haga entrega del trofeo al Real Sporting como ganador de la segunda edición del Villa de Fijón. Mientras Flávio Capello da instrucciones y José Fernández, presidente del Sporting, entregará el trofeo al segundo. Saluda el público, saluda el Sporting, Oscar Castellanos. Estamos con Roberto Carlos, el jugador que ha debutado hoy en las filas del Real Madrid. Una pena que no había podido ser con una victoria. En las filas del Real Madrid, una pena que no había podido ser con una victoria, ¿no? Es un trabajo que se inicia, ¿no? Es el comienzo de un trabajo. Con tranquilidad y dentro de la competición la equipo puede mejorar. Físicamente, ¿cómo te has encontrado? ¿Venías sin entrenar apenas? Estoy recién llegado de la Olimpíada, ¿no? Pero me siento bien. A cada partida voy entrando en el ritmo de los compañeros. El trabajo se ha iniciado. El subcampeón lo recoge Ferradri de los suyos. Y Vicente Álvarez Areces, alcalde de la ciudad de Gijón, entrega el trofeo a Pablo, capitán del Sporting. Campeón de la segunda edición del trofeo, Villa de Gijón. Ante el aplauso del público, desde el estadio del Molinón, dos goles de Gekini. Sporting 2, un gol de Miljatovic. Muy motivados además y están haciendo un primer tiempo brillantísimo. Vuelve a perder el Real Madrid, recupera Tomás. Envía para la incorporación de Bango, hacia Gekini, va a marcar Gekini. ¡Qué parada de Cañizares! ¡Qué paradón de Cañizares en un gesto extraordinario de reflejos del portero del Real Madrid! ¡Gekini solo! No se lo explica todavía Gekini, ¿no? Fíjate que centro y qué bien remata, ¿eh? No lo sé, remata abajo. Lo que pasa es que Cañizares recupera muy bien la posición. Se ve desde el primer palo, mira que está en el primer palo. Fíjate qué bien va el segundo palo. Y recupera la posición en vez de esperar a haber...